Una mujer decente, humilde, trabajadora, luchadora, incansable, un símbolo de esta provincia de Puerto Plata, una mujer solidaria, ramba, ¿qué diría yo? Yo me inscribo. ¡Doctora Ginón Burminal de Imbénez! ¡Máxima señora de Puerto Plata! ¡Máxima señora de Puerto Plata! El tercer camino que se le dé a su casa El tercer camino que se le dé a su casa El tercer camino que se le dé debajo de la cama Y el modo de la bala a suero Suba Monolíticamente un nido Si no puede ser hasta el partido A hoy, tendido la dicha de traer Yo pregunto Hace mucho que me conocí A un año que conocía El equipo de educación Un público Todo el mundo lo respetaba en la comunidad Y por eso me puse muy contenta Cuando tomaron la decisión De la nueva Partido de la Universidad de Madrid Cuando me hablaron de Raquel Yo tuve la mejor persona que me habló de Raquel Y a contarles saben quién fue El Güey El Güey Esa mujer mía va de lo que pesa y más Esa mujer es una mujer de trabajo Es una líder Y Yo aquí que tengo una amiga Una amiga Que siempre me ha querido Esa mujer, esa mujer, mi compadre Que tiene los pantalones Que la mujer es una mujer 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 Bueno pues yo no te quedo atrás No te quedo atrás Porque aunque el montón de los pegan Dicen que tienen intusión No te lo pierdas Cuidado ahí Rodones Yo Tengo más cojado que cualquier mujer Y no vamos a perder mucho tiempo Porque me han cogido mucho cambio Pero yo ando buscando aquí En Sosuba Donde hay que hacer 27 mil ratos Que ustedes hoy multipliquen su esfuerzo Que salgan como una sola persona A decirle a Sosuba entero ¿Por qué necesitamos un caladio cambio? ¿Por qué Sosuba? Que es uno de los municipios Más bellos que tiene el país Este año Con una burla En el presupuesto nacional Salieron 37 millones de pesos Y ustedes no saben para qué Para reparar el hospital municipal de Sosuba Que nunca se ha dicho Y ya está Y no va a hacer que hablan de mentira Y ustedes se van a quedar tranquilos Nada para poder Salgan por ahí llenos de pasión De entusiasmo y de pereza A convencer a cualquier persona Que hoy dé la duda ¿De por qué este país Necesita un verdadero cambio? ¿De por qué esta que está aquí Lleva un país así? No solamente porque a un joven dame la ceremonia, yo de por nequitos 25 años, y ahora de que soy mireña mejor que los jóvenes, y no quiero que nadie me diga doña, sino porque tengo la pasión, la seguridad, de que voy a estar acá por ustedes. Y que los problemas de ustedes, que los problemas de ustedes caben aquí en mis hombros, están juntos con cada solución, para la comunidad. Pero quiero decirle al pelo mío, que en Puerto Plata había un amigo mío, hay un amigo mío, que es el jefe de campaña, y es el mejor millorado, como alcalde, hasta que diga, hasta que Jocerito García le dijo, ¡cum! ¡perfecto! Entonces, el que se propone algo, ¿están ustedes dispuestos a este 5 de junio, decidir al PDD y al coronavirus, que el que se van, se van? Estamos ustedes dispuestos, en plano, cuando vayan a votar, a decirle a la presidenta de la mesa, o a la presidenta, primera boleta, que la secretaria también la firme, cuídalo conmigo, que no tenga la boleta rota, que tenga la boleta enterita, y que usted vaya a poner su cara o su cruz, sin salirse del cuadrito, si se sale del cuadrito, pierde su voto. Y de una vez, cantando el espíritu, pierde su paleta, y así lo acercan, doble la boleta, y pongan la de Luis Apigadero, en la de Presidente de la P, la de Giné, Senadora, en la INSE, y a veces los diputados que están ahí, aquí están en línea y en línea, creo. Falta de lo conmigo, en la boleta de él. Mientras más votos van a invitar a los diputados, más votos van a sacar a María Pina de él. Por eso, este 5 de junio, vamos a decirle al PDD, y vamos a darle una pata por el frutillo, que desde que se va, se va el carajo.